Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Gracias por darle la bienvenida esta mañanera a la música, a la cultura, gracias a todos ustedes, autoridades tradicionales de Oaxaca, autoridades estatales, maestras, maestros y sobre todo niños jóvenes dedicados a la música. La música permite la continuidad del rito a la usanza de los pueblos indígenas, el rito permite la continuidad de la vida. Y esa es nuestra apuesta. La vida y la música. Gracias a la subasta que se realizó en Los Pinos por parte del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, se obtuvieron 16.2 millones de pesos, con lo cual tuvimos la oportunidad de adquirir cerca de mil instrumentos que se entregarán a partir del día de hoy y hasta dentro de tres meses, continuaremos la entrega ya en territorio. El día de hoy recibimos a siete bandas que se ensamblarán para ofrecernos música, como ya lo dijo el presidente. Entregaremos instrumentos a bandas de las ocho regiones bajo los criterios de las solicitudes que ha habido en estos recorridos, las solicitudes que se reciben en el gobierno estatal, en el gobierno federal y por supuesto en aquellos espacios donde no habían sido incluidos en ningún programa de cultura. Queremos agradecer la articulación por parte de una institución resistente y perseverante como el SECAM, que nos ayudará a dar continuidad y orden a todo este trabajo dentro del estado de Oaxaca. La cultura es muy poderosa para la construcción de paz y esta es la apuesta. Buenos días y gracias, presidente. Muy bien. Gracias. Maguepe Guktevkic, Consubeña, señor presidente. Hoy tenemos el gran honor, como lo ha dicho el señor presidente, de contar con la banda del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije y otras seis bandas de música aquí en Palacio Nacional, en la Casa del Pueblo. Y como es del conocimiento público, el SECAM fue creado en el año de 1977 por decisión de las autoridades mijes y establecido en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, en las faldas del cerro Sempualtépetl. Desde entonces a la fecha, el SECAM ha enaltecido la cultura musical de nuestros pueblos, de nuestras comunidades y ha formado a miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de diversas comunidades indígenas de Oaxaca y del país, particularmente en lo que concierne a la formación y a la educación musical. Hoy, a raíz de la visita que hizo nuestro señor presidente de la República a la región Mije en la comunidad de Santa María Tepantlal y el día 19 de enero de este año 2020, estamos anunciando que nuestro señor presidente ha firmado el decreto que crea la comisión presidencial que dará reconocimiento jurídico al SECAM y desde luego definirá los mecanismos para que esta noble institución musical pueda tener los recursos públicos para su debido funcionamiento. Esto, desde luego, es motivo de gran alegría para nuestro país, porque con ello estamos enalteciendo el patrimonio cultural, la cultura musical de nuestros pueblos y de nuestras comunidades y sin duda alguna poniendo en práctica este dicho popular de que la música es el alma, es el espíritu de nuestros pueblos. Muchas gracias. 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 A ver, vamos a entregar los instrumentos. Algunos. Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, Victoria Gutiérrez Díaz. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pedir a la secretaria de Cultura que la entregue. Gracias, presidente. De Santo Domingo, Yolotepec, Nancy Evelyn Ramírez y Miguel Ángel González Suárez. Gracias. A la banda de Santa Cecilia. Que recibe Janet Fernanda Santiago y José Alberto Hernández. Gracias. A ver que venga el director del Instituto de Secama, que es una institución musical. Bueno, al Bachillerato Musical de Sogocho, que pase Tania Dolores Martínez Santiago. Y Jorge Marcelino Carrillo. Gracias. 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 De San Agustín Tlacotepec, Vladimir Iván Bautista y Solimar Bautista. Gracias. 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 Vamos a invitar a la senadora Susana. A la banda de San Juan, La Lana, a Ibis Sánchez Martínez y Ana Claudia Enríquez Hernández. Gracias. 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 Gracias, señora. Gracias. Saludos. Gracias, señora. ¿Cuál está? Uno. Uno. No está Julio? ¿Sero? Ayudó mucho para esto, Julio Sera. ¿Es el decreto? Ah, pues yo en su representación. Yese Janet García, Yatlet Guerrero Reyes, de Huautla de Jiménez, de la Sierra Mazateca, de la Sierra de los Flores Magón. Muy bien, pues ya terminamos con esto. Un aplauso. Y si… Gracias. 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 Gracias.